Televisa presenta Nuestro sueño Cada día es más real Silencios por escuchar Canciones que me llenan ¿Dónde irán? Las viejas letras ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Cruza el abismo Salta sin miedo Sabes que no me voy Voy a ir de tu lado Tú me sigues ¿Dónde vaya? Cada minuto es más real Verdades por pelear Canciones que me llenan ¿Dónde irán? Las viejas metas ¿Dónde irán? Las ilusiones ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?